No puedes tener hijos, Emilio. No puedes. Tu propia madre se encargó de dejarte estéril. Como siendo mi madre. ¿Cómo pudiste quitarme la posibilidad de tener un hijo? ¿Por qué, amiga? ¿Por qué me lo hiciste, madre? ¿Por qué le hiciste esto a tu hijo? ¿Por qué me lo hiciste esto a tu hijo? Fue muy fuerte, Isabel Fue muy fuerte ver el rostro de todos mis hermanos De Leonardo No sé qué fue más fuerte, sí El dolor de saber todo lo que sucedió O el alivio de tener por fin un arma Para probar la inocencia de nuestro padre Y todo gracias a ti, mi amor ¿A mí? Sí Yo creo que fue un milagro haber encontrado esa confesión Mi amor, hay que darle gracias a la justicia divina Esa carta va a tener que hacerse pública En cuanto capturamos a Emilio También hemos pensado que sería bueno Publicarla cuanto antes en algún periódico ¿No te afectaría demasiado? No Nada que te haga feliz me puede afectar, mi amor Además, imagínate Ya tenemos la casa como Como un refugio revolucionario ¿Te imaginas qué diría mi mamá Si encuentra a todos esos guarachudos Tomando atole en su sala? Se vuelve a morir No, mi amor Publica lo que quieras Desenmascara a Emilio Y a todos sus cómplices Va a ser tu mejor regalo de cumpleaños Claro Mañana es mi cumpleaños Se me había olvidado A mí no No se me podía haber olvidado Mi mamá Mañana cumplo 33 años Después conocí el terrible secreto Que mi madre me confesó aquella noche Que pensó que yo iba a morir Supe que mi padre fue Sebastián Campuzano Y luego tuve que esconder ese secreto De mis hermanos durante muchos años Tantas noches de angustia Tratando de probar inútilmente La inocencia de mi padre Y ahora Ahora las cosas se están acomodando Las piezas están en su sitio Y me siento capaz De todo Por lo menos de entender Que en el mundo De la mundo si hay justicia Si hay verdad Que la verdad puede muchísimo más Que la mentira Que el odio Y que la muerte Y sobre todo Te entiendo a ti Entiendo Tu sacrificio Entiendo tu amor Entiendo el tormento Por el que pasaste Con tu propio secreto Y por qué lo guardaste Tanto tiempo también No entiendo por qué Porque nuestro amor Es la base de esa verdad Porque te amo muchísimo Isabel Te adoro Y a ti Perdóname por guardar Ese secreto tantos años No, no hay nada que perdonar Nada ¿Escuchas las campanas? Feliz cumpleaños Andrés Castañeda Gracias Isabel Perdón, perdóname No, no, no Al contrario Isabel Te quiero Te deseo Te deseo más que nunca Ay, Dios mío Mi amor No, no, no No, no Pues sí logró juntar a un montón de gente, niña ¿Y dice que todavía faltan? Sí, pues todavía falta toda la gente desde Silo Aguilar Espero que todos quepamos aquí Que no nos parte comida Ay, yo creo que el problema no es que quepamos Si no más bien hay que... Pues hay que desocupar estas ollas y estas cazuelas para... Poder seguir haciendo más comida, niña, no tenemos más No te preocupes, Chico Esperemos que esto solo sea cuestión de días Seguro que vamos a poder con todo Sí Tenemos más espacio en el establo Ahí podemos acomodar a la gente Tenemos que hacerlo con cuidado Ahorita no se debe entender que estamos aquí Sí, no podemos hacer mucho ruido Sí Buenos días, buenos días, perdón Me quedé dormida ¿Les ayudan algo? No Ya tenemos todo, gracias, Isabel Bueno Buenos días Hola, Andrés Feliz cumpleaños Gracias Felicidades Gracias ¿Y el batón? ¿Sabes, hermanita? Hoy desperté dándome cuenta que ya no lo necesito ¿Ah, no? Año nuevo, vida nueva, ¿no, mi amor? Ay, qué gusto me da por ti Gracias ¿Y tú? ¿Y este tejido tan grande? Bueno, es una tarea que empecé hace algún tiempo, pero por fin ya la terminé Es más Ven Ojalá te sirva Gracias Bueno, pues vamos a festejar ¿Cuántos años cumples? 33 Vamos a seguir cocinando ¿Cómo valen los frijolitos? ¿Doctor? No, no creo Que yo...